Hola a todos, bienvenidos por fin a la tercera parte de este tutorial de cómo hacer un armadura saiyan. Nosotros por nuestra parte hemos tenido la oportunidad ya de estrenar los cosplays, esto ha sido en el Salón del Comic de Barcelona y aunque este año, para mí, haya sido un poco raro, nos lo hemos pasado genial, tanto yo como él. La verdad es que os tengo que agradecer la buena aceptación del cosplay en general, las buenas críticas que ha tenido más que yo la armadura, su armadura, pero bueno, eso por una parte nos ha dado muchos ánimos a seguir y por otra parte, al menos para mí, me ha hecho mucha ilusión ver a los niños pequeñitos emocionarse al ver a Vegetta y a Bulma y también a gente más mayor que quizá de pequeños seguía la serie y les da esa sensación como de nostalgia que, bueno, a mí me encanta. Así que por esa parte ha sido un salón genial y por ese motivo seguramente los cosplays los vamos a volver a llevar en algún otro sitio porque además son muy cómodos. Así que bueno, antes de dar paso al tutorial os quiero decir que si queréis os quedéis hasta el final porque vamos a anunciar cuáles serán nuestros próximos proyectos tanto de cosplay como de tutoriales que va a haber en el canal, así que sin enredarme mucho más os dejo con ella. Antes de poder pintar nuestra armadura necesitamos imprimarla. Existen varios métodos para imprimar las piezas de goma eva pero en nuestro caso hemos decidido utilizar látex vinílico ya que mantiene en cierta medida la elasticidad de la pieza. Usaremos una brocha grande para dar capas de látex por toda la pieza y nos esperaremos que esté seque antes de volver a repetir el proceso. Os recomiendo dar como mínimo tres capas de látex en ambos lados. Debéis intentar que todas las pinceladas estén hechas en la misma dirección. Una vez el látex seque y le queráis dar otra capa las pinceladas las podréis hacer en la dirección contraria. Podríais utilizar cola blanca de entre otros métodos para imprimar pero yo no lo recomiendo para armaduras ya que al secar quedan muy duras, la pieza pierde elasticidad y se os puede agrietar o incluso romper al intentar colocaros la armadura o al doblarla un poco pues sin querer. Ahora que ya tenemos todas las piezas imprimadas podemos pasar a pintarlas. Para hacerlo yo utilizo pintura blanca mate en spray de la marca Montana. Además de colorear las partes que ya de por sí deben ir blancas también servirá para imprimar las que debemos pintar con el color amarillo. Nosotros lo hacemos en un área ventilada como es mi patio y para no manchar el suelo ni gastar mucho papel de periódico compramos hace tiempo un metro de hule que vamos reutilizando cada vez. Continuamos pintando con el color amarillo. Como podéis ver nosotros ya lo hemos hecho en alguna de las piezas y además hemos utilizado color negro para pintar la parte trasera e interior. Para hacerlo hemos usado pintura acrílica de color amarillo de la marca abstract en el tono 541 y la hemos aplicado con un pincel pequeño a mano dando como mínimo de dos a tres capas. Por ejemplo los bordes de esta pieza que aún no está pintada se han hecho utilizando la pintura blanca en spray y ahora con el pincel pintaremos con la acrílica amarilla. De nuevo recordad que todos los trazos de las pinceladas deben estar hechas siempre en la misma dirección. Una vez terminemos de pintar todas las capas de las zonas que deben ir en amarillo la armadura ya estará lista para pasar a uno de los momentos más divertidos. Darle textura y efecto de batalla. Pero antes de ello vamos a remarcarle en color negro todas las líneas que se encuentran en las partes amarillas del traje. Para ello hemos utilizado básicamente dos métodos distintos. Por un lado un permanente o bolígrafo de punta muy fina que pueda caber entre las líneas que hicimos con el cúter y por otro lado para terminar de dar profundidad también usamos un pincel plano súper finito que nos pudiera permitir acceder a estos huecos y pintarlos utilizando pintura acrílica negra en mi caso de la marca Titan. Y si al pintar utilizando el pincel plano salís un poquito de la línea simplemente intentar difuminarlo con la yema del dedo. Como todo irá más tarde ensuciado pues no pasa nada y de hecho esto ayudará a darle textura. Como podéis ver aquí ya tenemos todas las líneas remarcadas utilizando el color negro tanto en permanente como el pincel. Además por la parte interior de las sombreras también hemos dibujado las líneas para que no quedara incompleto por la parte inferior. Ahora continuaremos utilizando el mismo color negro para pintar las heridas o marcas que hemos hecho por toda la armadura para darles profundidad y un efecto más de dibujo. Aquí podéis ver como en la espalda de nuestra armadura ya le hemos pintado dichas marcas y ahora usando de nuevo el permanente, esta vez con la punta más gruesa, vamos a reseguir todos los contornos. Iremos con mucho cuidado intentando dibujar lo más pegado posible al borde y sin que la línea nos quede súper gruesa. Como podéis ver en la parte delantera que ya hemos empezado a perfilar esto sirve pues para dar más volumen y que al ensuciar todo quede más coherente, ahora lo veréis. Vamos a dar ahora otro paso importante en cuanto a textura. Debéis coger un recipiente de plástico no muy grande y llenarlo con poca agua y un poco de pintura acrílica negra. Lo mezcláis hasta que quede homogéneo pero no muy líquido y así ya tenéis el mes un gel listo. Aplicaremos esta mezcla con un pincel fino y nos serviremos también de papel de cocina. Se trata de pintar sin miedo primero los bordes para luego con el papel de cocina retirar dicha pintura. Cuantas más veces repitáis este proceso más oscuros irá quedando el efecto. Este método no debe de quedaros simétrico ya que bueno las cosas no se ensucian de manera perfecta así que podéis dejar zonas pues sin pintar, otras con marcas más profundas, esto ya pues depende de vuestras preferencias. Y si no os importa mancharos también nos podéis servir de la yema del dedo para difuminar. De este modo pues tendréis un poquito más de control. En la imagen cuesta mucho de apreciar pero en persona los bordes quedaban más marcados. Para terminar definitivamente con la pieza debéis coger pinceles que no tengáis miedo de romper. Podéis usar esos que ya están viejos y secos y van a ser los que mejor os funcionarán porque con esta técnica quedan bastante muy inservibles. Usaremos la misma mezcla de agua y pintura pero con una cantidad de pintura negra mayor para que quede más espeso. Y con paciencia podéis ir aplicando esta pintura dando toques por las zonas de la armadura que queráis manchar. Se trata de ir dando toquecitos tanto con el pincel como con el papel de cocina pero sin pintar, solo puntear. Si arrastráis la pintura o el papel lo que vais a conseguir va a ser otro efecto diferente. Si usáis un pincel semiseco y con las puntas estropeadillas que estén mirando en todas direcciones vais a dar un efecto mucho más realista que si utilizáis pinceles nuevos. Si en un área os equivocáis y ponéis más producto del que queréis o no os queda como os gustaría podéis coger el mismo papel de cocina con un poco de agua o acetona y antes que la pintura negra se quede del todo frotad con fuerza para que se vaya y así poder volver a comenzar. Y hasta aquí el último de estos vídeos. ¿Qué deciros? Espero que os haya gustado. Espero, sobre todo, esperamos que os pueda servir y que las explicaciones se entiendan. Es un poquito difícil y esperamos ir mejorando con el tiempo. Pero bueno, siempre os lo digo y siempre os lo voy a repetir. Si tenéis cualquier duda simplemente me buscáis por Facebook, por Instagram, un comentario, por aquí. Pero no os quedáis con las dudas porque por algo hacemos el tutorial y por algo queremos que realmente lo entendáis. Así que bueno, eso queda dicho. Después, estos o este, estos tres vídeos, no es lo único que vais a ver referente a nuestro cosplay de Bullmines Jetta. Os dejo por aquí algunas fotos para que veáis cómo quedó. Nos gustaría hacer una sesión de fotos bien hecha, así que seguramente pues la hagamos un poco más adelante. Pero bueno, como podéis ver, Belletta lleva un detector y este detector lo hemos grabado como lo hemos hecho y también va a ser uno de los tutoriales que tengo aquí. Está hecho para él, así que si me lo pongo yo... ¿no? Pero bueno, de esto habrá un tutorial. Y después también habrá un tutorial sobre cómo hacer el peinado de Belletta. A mí me gusta mucho cómo quedó, pero no es una peluca. Yo intenté utilizar una peluca y la lié muy parda. Así que bueno, tuvimos la suerte de que tiene entradas y pues le quedó bien, pero no tendría por qué. Pero bueno, así al menos os enseño pues qué materiales podéis usar, buzar, usar, y cómo hacer pues los pinchos. Si os pueden servir, ahí queda. Y nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado mucho, así que me repito. Nos vemos en los próximos vídeos, así que ¡hasta luego!